hola bienvenidos cómo están mis queridos oyentes paz y bien para todos ustedes muchísimas gracias por la visita bienvenidos y empecemos nicolás maduro destroza a cabello y lo tira al lodo lo hundió hasta el fondo leamos maduro derrotó en la interna a diosdado cabello que pierde poder dentro del chavismo al parecer el número 2 del chavismo quiere escalar más arriba y tener más poder pero hoy fue aplastado sin mucha piedad el presidente consolidó su hegemonía en el peso al imponerse en 18 de las 24 candidaturas a gobernaciones en disputa en las primarias del peso triunfó la tendencia de nicolás maduro en una proporción de 3 a 1 derrotando así sin mucha piedad a los candidatos que postuló diosdado cabello el segundo hombre más fuerte del chavismo y aspirante al legado de hugo chávez el trono de miraflores sin embargo cabello está hundido en el lodo cada vez más y pierde terreno en el panorama político de venezuela para el analista es chavista nickmer evans las primarias del peso le dieron una victoria contundente a maduro haciéndolo así más poderoso sin embargo a cabello se le está agotando el tiempo y se debilita cada vez más señaló bueno familia nicolás moros derrotó a diosdado y lo dejó hundido hasta el fondo en el lodo acabado y humillado dejándole así el camino libre en un futuro cercano a nicolásito maduro que piensa sentarse en la silla presidencial del palacio de miraflores hasta aquí la información de este vídeo muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final que dios los bendiga muchísimo hasta pronto chau chau